También los alumnos del Instituto Río Paraná recordaron el 20 de junio. Así es Rosana, bueno en esta oportunidad compartiendo imágenes del acto del 20 de junio donde especialmente están participando nuestros alumnos del nivel primario. ¿Qué han preparado? Bueno, como siempre con la colaboración de los maestros y de los papás están observando las imágenes diferentes, diferentes números artísticos y por supuesto la tradicional jura de bandera tan importante para los chiquitos de cuarto grado. Mientras la teleaudiencia disfruta de las imágenes de este acto hagamos un balance de lo que es este primer semestre del 2016. Bueno, como siempre con el trabajo cotidiano de todo el grupo de profesores y de personal en general de la institución, muy bueno con proyectos ya para el segundo cuatrimestre ya que estamos llegando a mitad de año con proyectos nuevos donde iremos compartiendo con ustedes por supuesto los diferentes acontecimientos que preparó la institución y poder así brindar a la comunidad educativa el conocimiento de cómo trabaja nuestra institución con los alumnos no solamente en el aula sino también a través de exposiciones de diferentes acontecimientos extraúlicos que permite que el chico pueda adquirir de manera más activa estos conocimientos. Mucha actividad en todos los niveles, desde los más chiquititos hasta el nivel superior. Sí, por supuesto, siempre tratamos de integrar todos los niveles y por supuesto con la participación de los papás. También aprovecho este programa para informar a todos los que quieran incorporarse a la institución durante este año y ya están abiertas las inscripciones para el ciclo 2017 se pueden acercar a nuestra institución. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre? Como siempre agradecemos, como te dije al principio la participación de nuestros chicos y de nuestros tutores que son los que hacen posible el esplendor de todos los acontecimientos y eventos escolares.